A ver, Roberto, ¿cómo viste esta encuesta? Yo te preguntaba, antes de la pausa, además de un comentario adicional que decía sobre el tema del Senado y este transitorio, pues votar en contra, ¿para qué? Al final, sí hay que darle certeza, ¿no? Creo que certeza legal al trabajo de los militares y los marinos en las Fuerzas Armadas. Tuviste, senador, cuando se abotó esa, pues parte de lo que fue la Ley de Seguridad Interior, que finalmente la Suprema Corte desechó, la declara inconstitucional. Y en esas cosas extrañas, todos los que en su momento, PRI, PAN, PRD, votaban, bueno, PRI, PAN, votaban a favor, ahora están en contra. Pero si tú ves esta encuesta de gabinete, pues la mayor parte de la gente no solo los ve bien, los entiende bien, entiende bien el tema o acepta bien el tema de los mandos militares al frente de la Guardia Nacional. Pareciera que es una batalla como que medio inútil, ¿no? Yo creo, Manuel, que los datos de la encuesta reflejan, primero, que las Fuerzas Armadas gozan de una buena percepción y tiene que ver con que las Fuerzas Armadas han mantenido una posición institucional. Y los mexicanos vemos a las Fuerzas Armadas en los desfiles, vemos en los desastres naturales, los vemos en situaciones muy delicadas, muy comprometidas para la población y, en consecuencia, eso genera una buena percepción. Pero creo también que los datos que esta encuesta está reflejando también se correlacionan con tres cosas concretas. Uno es, por un lado, la debilidad de las policías locales, Manuel. La encuesta lo decía, hay una cierta relación entre el aprecio social por las Fuerzas Armadas, por la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, con el enorme descrédito de las policías locales. Por supuesto que la gente quiere Fuerza Armada porque las policías locales no sirven para mayor cosa. Son corruptas, son poco profesionales, son parte del crimen organizado en muchos de los casos. En segundo lugar, porque es muy alta la preocupación de los mexicanos por la seguridad. Es decir, es uno, si no el principal problema que los ciudadanos declaran en las encuestas. Entonces, a mayor preocupación por la seguridad, mayor interés, exigencia de una respuesta de donde venga, en este caso de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que también esos datos de altísima popularidad tienen que ver con que también es alta la preocupación de los mexicanos por la seguridad. Y en tercer lugar, creo que también revela o está correlacionado con que hay una alta disposición de los mexicanos a aceptar soluciones de mano dura. Es decir, hay tanta desesperación, ansiedad social, sobre todo en ciertas áreas o zonas del país azotadas por el crimen organizado, que se requiere, la gente está esperando respuestas efectivas, contundentes. Y esas vienen de la mano, inevitablemente, de la reserva última de fuerza del Estado mexicano, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, yo no veo anormal la percepción de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por estos factores. Ahora bien, creo que hay un falso debate en cuanto a la participación de las Fuerzas en Seguridad. Y lo decimos habitualmente o comúnmente, coloquialmente, con el tema militarización, sí o militarización no. Si entendemos por militarización la presencia de las Fuerzas Armadas en ciertas tareas de manera subsidiaria, excepcional y temporal, pues yo creo que estamos en un debate absolutamente falso. Por supuesto que las Fuerzas Armadas tienen tareas democráticas, Manuel. Tienen tareas de orden ordinario en una democracia constitucional. Hoy mismo, si vemos los funerales de la Reina de Inglaterra, nos vamos a dar cuenta que las Fuerzas Armadas están desplegadas, cuidando la seguridad de los ingleses y también de todos los extranjeros, de todos los jefes de Estado y de gobierno que están ahí. ¿Por qué? Porque es una circunstancia extraordinaria que requiere todo el arsenal, todas las capacidades institucionales del Estado. Ahora bien, si estamos pretendiendo normalizar que las Fuerzas Armadas realicen actividades sin controles y limitaciones, es otra discusión. A ver, nada más, vamos al corte y cerramos con eso, ¿sí? Estamos aquí por la mañana, volvemos. Terminamos nuestra charla con Roberto Gil, en la parte final, y creo que coincides, lo hemos escuchado la semana pasada, decía General Martínez, hay varias voces que dicen el gran problema de aprobar este transitorio, hacerlo constitucional, pues simplemente y dejar al presidente como la figura civil de una estructura que pertenece y que dependerá de la Secretaría de Defensa Nacional, porque así de facto ya lo es, ley aprobada o no, es que no hay límites para el actuar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí muy apoyadas por el pueblo, pero no tendrían límites. Y eso de no poner límites es hacer lo que tenga que suceder. Si la idea, el propósito, la finalidad de lo que está discutiendo el Congreso, tanto en la modificación a la ley orgánica de la Guardia Nacional como en la modificación al transitorio, es certidumbre jurídica a la presencia de las Fuerzas Armadas y Centrales de Seguridad, me parece un falso debate, Manuel, por tres razones. La primera es porque no había necesidad de modificar ahorita el transitorio porque tenía una vigencia hasta el 2024. Esa es la gran pregunta, ¿por qué ahorita? Parecería que Morena está haciendo cálculos en el sentido de que no le va a alcanzar en algún momento del tiempo para poder prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas. Quizás están pensando que en caso de ganar la presidencia en el 2024 no van a tener las mayorías en el Congreso suficientes para prorrogar el transitorio. Porque hay que decirlo con toda claridad, Manuel, el transitorio diluye la responsabilidad del presidente de la República cuando ordena a las Fuerzas Armadas participar en seguridad. Segunda razón, ¿por qué creo que es un falso debate si se trata de certidumbre jurídica de las Fuerzas Armadas? Porque el presidente de la República sigue teniendo intocada su facultad constitucional de disponer de las Fuerzas Armadas para tarea de seguridad interior y defensa exterior del país. La fracción sexta del artículo 89 que motivó los debates sobre ley de seguridad nacional, ley de seguridad interior... Está intacta. ...e intocada. No necesita un transitorio para, una vez acabado, concluida la vigencia del transitorio, poder disponer de las Fuerzas Armadas. Lo único que cambia es que el transitorio sí implica diluir la responsabilidad del presidente en la comisión de esas encomiendas a las Fuerzas Armadas porque está ordenada en un transitorio constitucional. Pero creo que si la finalidad, o mejor dicho, si este debate se traslada a lo que yo denominaría la militarización constitucional de México, creo que estamos en graves riesgos democráticos y de eso se trata el voto de los senadores en el Senado de la República en los próximos días. ¿Qué significa esto de la militarización constitucional? La... Pareciera que se está consolidando en el país una idea de que las Fuerzas Armadas son el pueblo, equivalen a la garantía de la nación. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen la legitimidad del pueblo y como tal se les empieza a colgar atributos sobrehumanos a las Fuerzas Armadas, que incluso justifican debilitar los controles y los límites mínimos que establece nuestra Constitución a cualquier poder público, incluida la reserva más importante de fuerza del Estado mexicano, de fuerza coactiva, de violencia legítima que pueden ejercer las Fuerzas Armadas. Es decir, ya empezamos a escuchar este discurso, lean nada más el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que dice, prácticamente los militares o por lo menos estas Fuerzas Armadas, los de la Cuarta Transformación, son incapaces de violentar la Constitución y son incapaces, no tienen motivación moral, política, institucional de violar los derechos humanos. No requieren límites ni controles desde la Constitución. No necesitan estar sometidos a la fuerza democrática, a la razón democrática y a los controles democráticos, a la autoridad civil. Y por eso consideran que no hay que controvertirla. Y por eso consideran que no hay que controvertirla. Por el otro lado, la narrativa del poder mayoritario, del partido en el gobierno, me parece claudicante a esta razón de límites, a cualquier poder público incluido el poder que ejerce coacción, que son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué claudicante? Se está repitiendo constantemente, oigan, no se preocupen, no se está violando la Constitución porque las Fuerzas Armadas, al final de cuentas, dependen del presidente de la República, que es una autoridad civil. Desde esta comprensión, solo se viola la Constitución si hay un golpe militarista. Es decir, si asume la presidencia de la República un militar en ejercicio de la función. Es decir, ya cuando todo esté colapsado. Creo que debemos reservar este concepto muy duro de la militarización para describir este tipo de fenómenos, Manuel. ¿Cuál? El que estemos desconectando cultural, política e institucionalmente los límites y los controles que debe tener cualquier expresión de fuerza o de poder, empezando por el poder de las armas, Manuel. Y creo que cuando se está, yo no creo que los senadores de oposición estén intentando evitar que llegue la seguridad a los mexicanos. No creo que tengan en la cabeza la idea de confabular en contra de la República, que están tratando de conspirar en contra de México la oposición para que a Guanajuato, con este índice de violencia que tiene en el Estado de México o donde se requiere, llegue el auxilio de las Fuerzas Armadas. Creo que lo que está tratando de evitar la oposición, y así lo debieran decir en el debate, es que se normalice la ausencia de límites y controles democráticos sobre las Fuerzas Armadas. Hemos discutido recientemente, por lo menos en cuatro ocasiones, desde los años 90 para acá, ¿cuál debe ser el régimen legal de la participación necesaria de las Fuerzas Armadas, sobre todo donde hay crimen organizado? Lo discutimos a propósito del régimen de seguridad nacional cuando dijimos, oigan, crimen organizado es un desafío a la seguridad nacional y por eso las Fuerzas Armadas le tienen que entrar a la tarea. Tan es así que las Fuerzas Armadas se sentaron en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque era necesario tener a esas instituciones coayubando en el esfuerzo para combatir específicamente el flagelo del crimen organizado. Primer momento. Segundo momento, cuando se intentó establecer en la Ley de Seguridad Nacional estas intervenciones específicas de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad Interior y ahora. Creo que no estamos, es un falso debate si pueden o no estar las Fuerzas Armadas en el terreno. La pregunta es, ¿bajo qué régimen constitucional democrático van a estar las Fuerzas Armadas participando con la sociedad civil y bajo la autoridad política que emana de las urnas? Yo veo con preocupación, Manuel, que se está cimentando un relato muy peligroso para la convivencia democrática en el país. ¿Cuál es ese relato? El pueblo es igual a las Fuerzas Armadas. Es pueblo uniformado. Las Fuerzas Armadas son los garantes últimos de la nación. Sin las Fuerzas Armadas no hay nación. Lo estamos escuchando. Cuando se traslada la legitimidad democrática a las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas se convierten en los representantes democráticos del pueblo, entramos en un territorio peligroso de posibles regresiones autoritarias. Y creo, no quiero, quiero ser muy enfático, creo que las Fuerzas Armadas son leales a la República, pero las tentaciones pueden provocar que esa lealtad se diluya en intereses personales. Roberto, muchas gracias. A ver si durante la semana que parece que se va a poner interesante en el Senado platicamos, ¿no? Sin duda. Va a ser una semana interesante. Se necesitan 43 votos, pero ojalá la oposición explique que esos 43 votos si se dan, no es porque quieran que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles y se desentiendan de la seguridad, sino porque queremos que persistan, que se mantengan vigentes los controles, las limitaciones, la subordinación democrática a las Fuerzas Armadas al Poder Civil en México. Gracias, Roberto Gil. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a pausa. El presidente ya habló del tema de Ucrania, se metió al tema de Ucrania, la paz, le fue como en feria, le respondió rapidísimo desde Ucrania. Pues el vicepresidente le dijo, no, hombre, su plan es hasta ruso. Y el presidente, pues no, se iba a quedar callado. Y dijo, ¿cómo que ruso? En una de esas hasta gachopins han de ser. Le respondió ayer en Twitter y hoy también en Palacio Nacional al jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Silensky. Y incluso hoy le dice a nuestra compañera Sara Pablo sobre estas declaraciones que hizo el Papa Francisco de darle armas a Ucrania para que se defienda. Y el presidente dice, yo no creo que el Papa haya dicho eso. Pues mándenle, pásenle la tarjeta ahí, la bocería de la presidencia, mándenle, pásenle la tarjeta al presidente para que vean que sí lo declaró el Papa, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. En esa discusión, aquí yo creo que mejor el presidente debería de moverse. Vamos a pausa, volvemos.